Es una selección, pero muy selección, de fotografías de Ciudad Real Capital del fondo Publicidad Salas, que es un fondo que se ha donado al Centro de Estudios de Castilla-La Mancha. Es un fondo riquísimo, que tiene materiales de muchos tipos y nosotros hemos hecho una búsqueda de aquellas imágenes de Ciudad Real que se puede decir que casi no existen en la actualidad. Se ha perdido mucho. En Ciudad Real no se ha sido consciente de que el crecimiento no tiene que ser por encima de lo que era una ciudad asentada con unas edificaciones y se ha destruido demasiado. Tenemos que tener en cuenta que nosotros recibimos este depósito hace más de un año y lo que se hace es un primer acercamiento para conocer lo que es el conjunto de los fondos. Optamos por actuar en primera instancia sobre dos partes de estos fondos que son los anuncios en papel y las fotografías del periodo que estuvo al frente Esteban Salas, porque luego hay una segunda fase que fue su hija la que siguió con la empresa, Paloma Salas, y esa parte todavía no la hemos tocado. Entonces, lo que hicimos fue una primera aproximación y en esa primera aproximación se digitalizó todos los materiales para meterlos en fundas de preservación y en cajas de preservación y así cuando el investigador o nosotros mismos lo utilizamos ya nos remitimos a la parte digital que hemos hecho y no se tocan los originales. Son 42 fotografías en tamaño grande para que la gente pueda verlos, aunque los originales son mucho más pequeños, claro está, pero pensábamos que había que darle ese tamaño para que la gente pueda ver los detalles. Incluso a lo mejor hay alguien que se identifica por alguna de las calles paseando. Es Ciudad Real recobrado. Con ese título lo que nosotros nos planteamos es que cada una de las personas que venga aquí va a recobrar una ciudad. El que lo ha vivido lo recobra de una manera, el que no lo ha vivido busca de alguna manera identificar esos espacios y la gente joven que vea que Ciudad Real era otra. Entonces empezamos por uno de los espacios de referencia que es la Plaza del Pilar y de la Plaza del Pilar hemos presentado las diferentes fachadas que tiene esa Plaza del Pilar en una horquilla temporal que podríamos decir básicamente es de los años 50, las imágenes de la Plaza del Pilar. Y luego hemos ido recorriendo diferentes espacios de la ciudad para terminar por la parte exterior fuera de rondas, teniendo en cuenta que hay muchísimas otras fotografías de otros espacios, de otros edificios, pero hemos ido buscando el elemento excepcional. En ese planteamiento del elemento excepcional, por ejemplo, hemos optado entre todo el conjunto de fotografías poner todas en blanco y negro menos una en color, por un guiño de decir también hay color y también el color da como otra apariencia de la ciudad. Esta exposición está inserta dentro de lo que es el Centro de Estudios de Castilla-La Mancha, que es un instituto de investigación, que tiene líneas de investigación, que tiene una parte muy importante, que es recoger información para otros investigadores. De hecho, se han publicado en los últimos años libros con fotografías parecidas a algunas de estas. Y luego, para nosotros es importantísimo la divulgación y en este sentido esta exposición lo que está buscando es eso, divulgar una parte de nuestro fondo y divulgar cómo era la ciudad y que sea conocido. y yo creo que la gente de Ciudad Real lo va a disfrutar una barbaridad. Unos 12.000 negativos y unos 1.000 positivos. Más luego, toda la parte de diseños gráficos publicitarios, que son unos 1.500 diseños publicitarios, sobre todo, son muy bonitos porque están hechos a mano. Era una época en la que todo se hacía a mano, toda la caligrafía, las letras, recortes de revistas que se pegaban. Era todo un trabajo precioso. Las que hemos podido están extraídas del negativo, porque del negativo es donde extraes la mejor calidad para luego hacer reproducciones. Hay otras, sin embargo, en las que solo de esa imagen solo tenemos positivos. O sea, bueno, normalmente él era muy minucioso, Esteban Salas era muy minucioso y todas las películas estaban enrolladas en un papelito y perfectamente documentadas. Por ejemplo, si era un reportaje de la inauguración de una tienda, todos los datos de la tienda y la fecha exacta donde ocurrió. Él también trabajaba para Lanza. Y nos ha servido también tener digitalizado todo Lanza, nos ha servido para documentar las imágenes. Y vemos que al digitalizar un reportaje, buscando ese reportaje en Lanza, vemos que esas mismas imágenes están publicadas en ese día en Lanza. O sea, que él comerciaba un profesional y tiraba hacia toda esa dinámica de trabajo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.